Saludos muy cordiales para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Para los que no me conocen, mi nombre es Virves Diego y tengo una trayectoria musical cristiana ya de muchos años. El primer grupo donde estuve cantando se llamaba Llamas de Amor. Después fundé el Ministerio de Alabanza La Voz de los Querubines y también por último estuve cantando con el grupo El Sembrador de la Parroquia Santa Cruz. En estos tiempos me he dedicado a subir cantos y videos en mi canal de YouTube y gracias a todas aquellas personas que ya se han suscrito y para los que no lo han hecho pues yo los invito a que lo hagan para así hacer crecer esta comunidad y también animarme para seguir subiendo más videos. En este momento voy a interpretar este bonito canto que se titula Acuérdate María es muy conocido y espero les guste. Acuérdate María Acuérdate Virgen María que jamás he oído decir de ninguno de los que han acudido a ti implorando tu asistencia reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti Oh María Oh María Oh María Oh María Oh María Acuérdate Virgen María Acuérdate Virgen María que eres madre del amor y nos amas cuanto amamos en el Señor Confiados en tu mano hoy venimos ante ti con un canto de alegría con un canto de alegría en el corazón Oh María 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 Acuérdate Virgen María que eres Madre del Amor Y nos amas cuando amamos en el Señor Confiados en tu mano hoy venimos ante ti Con un canto de alegría en el corazón Oh María, oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María Oh María, oh María Oh María, oh María